tengan buenos días mis lindas y suscriptores que van con un bonito vídeo esperando que les guste pues aquí estoy miren aquí está la niña carla enseñándole los ricos rellenos de EJT ya los hice miren hasta el quesillo ahora voy a batir el huevito miren como ven ustedes verdad yo siempre enseñándoles mi rico almuerzo que yo voy a hacer verdad verdad que sí así es que espero mis mis amigos amigas que ven este bonito canal espero pues que me den like que siempre estén allí verdad pendiente porque yo voy a hacer mis rellenos de EJT ahora yo voy a batir el huevo miren como no tengo batidora con la manita lo hago con un tenedocito lo hago el buen salvadoreño así es señores no se le aturra la cara ni nada cuando uno no tiene que directamente que hacer verdad de comida que esos frijolitos hay yo tengo mis cejotillos ahí tengo quesito yo hago mis rellenitos y un mi copito de arroz y ahí vamos lo importante que vamos a comer eso es lo lindo que tenemos aquí en el salvador que nosotros los salvadoreños andamos buscando pues cosas como quiero decirle pues muchas cosas para comer nosotros comemos con lo que se haya si morita hay o morita como si verdolaga hay o verdolaga como y si tengo EJT pues los hago rellenitos y ya va y si tengo por ahí un chilito dos chiles tres chiles yo los hago rellenos ahí mantengo mis libras de quesito de quesillo va para pupusas y ahí estoy mismo con dos o tres chiles con cuatro chiles que hagan un almuerzazo pero como les digo nosotros el salvadoreño el salvadoreño y de campo más bien verdad no de ciudad porque ya es ciudad y es otra cosa allí ya se trata de comer otras cosas va bien diferente cosas más que uno no las puede alcanzar a comprar para comer ya porque la verdad de las cosas uno del campo come con lo que haya con lo que uno tiene uno es conforme a comer con lo que tiene pues yo les voy a enseñar aquí como ven ustedes aquí ya estoy batiendo el huevito bueno pues aquí yo batiendo el huevito van a hacer los chicos rellenos de fotos miren como no tengo batidora ay así es la vida del campo nosotros del campo no andamos teniendo cosas finas señores aquí nosotros somos decididas guerreras yo soy de la mujer guerrera señores yo nací en el tiempo de ser uno guerrero nací en el tiempo donde había más pobreza donde si costaba más la vida verdad por eso yo no me preocupo señores me aflijo a veces el maicito no me debe disfrutar ya lo cosí uno no le voy a decir que no se va a elegir como no pero no viendo más hago una mitocita de loroco pese una mitocita y ya como mis frijolitos no me deben de faltar eso sí porque si me faltaron los frijoles ya las regué yo no crean que voy a andar allí yo hay con tanto lujo de comida no señor yo no gracias a dios no me gustan esas cosas así con ustedes ya eché la yema y huevos inditos señores nada de huevos de tienda inditos tienen menos químicos solo maicitos de la naturaleza verdad porque los huevos indios son después de la naturaleza que la naturaleza dos huevitos he echado para los que son dos rellenitos para que tanto huevo bueno señores que pasa hoy con los likes con las vistas yo veo que no me suben mucho bueno tienes razón verdad de que no me suban porque los videos no tienen buenos contenidos estoy pobre de vistas y pobre de likes de todo y pobre de todo de likes, de vistas y en fin hoy estoy pobre señores gracias a Dios va a veces ustedes andan trabajando no tienen el lugar de estar viendo los aburridos que yo hago estos son aburridos verdad que si hay que ser realistas señores hay que ser realista uno verdad con todo porque si uno no es realista ahí está bueno vamos a experimentar ves si ya se puede nombre de Dios nombre de Dios todopoderoso que me tienen que salir bien oiga la agua esa es agua ahí están los rellenitos pues como ven ustedes venía Carlota aquí haciendo sus inventos pero el invento que me falta hacer es el chile relleno jalapeño ese chile sí pero no 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 me voy a quedar con las ganas señores de hacerlo primero Dios que en esta semana yo lo voy a hacer primero Dios que voy a tener voy a comprar el quesillo y los chiles relleno los chiles porque el chile jalapeño sí me ha dejado picada porque me regaló uno la niña Daisy y me ha dejado picada señores ¿para qué les voy a decir? me gustaron ¿ya ves? nosotros los salvamos nosotros del campo más bien te voy le voy a decir del campo nosotros del campo mire así cocinamos así cocinamos nosotros aquí en el campo hoy diga que tengo cocina de gas y no porque miren ahí está el jueguito de leña también a veces es mejor la comida con juego de leña pero ahora la hice con esto por que imagínense ahí está rico riquísimo riquísimo miña Torres Torres yo sé que ha perdido mi número yo sé pero ojalá primeramente Dios le caigan los le caiga ahí el las notificaciones de este canal ¿verdad? que Dios le acuerde que como se llama este canal para que usted lo esté viendo a usted le encanta cuando hago relleno de ejote miren aquí está la niña Carla haciendo sus ricos rellenos de ejote me quedaron bien rellenitos miren chulos me quedaron gracias a Dios ahora lo que voy a hacer es rellenar la pacaya echarle huevito a la pacaya ya porque no la quiero desperdiciar señor está fregado está desperdiciando la comida no es bueno no es bueno hasta el como ven ustedes señores miren aquí están los cascarones de los huevos indios los quemos indios porque los chuchos se los comen y ahí es donde ellos aprenden a comer huevos miren está la pacaya también haciendo rellenos de jotes y una pacallita saluditos a todos el que me va a ver estos videos saluditos y bendiciones haciendo los rellenos de jotes y un relleno de pacaya gracias a todos los lindos y suscriptores miren la cocina la tengo toda quemada ya le voy a cambiar papel ya después del almuerzo me pongo a searla y que me quede limpia otra vez pero yo aquí les estoy enseñando los rellenos de jotes gracias y bendiciones para todos niña yolandita bendiciones niña videlina niña torres torres don saúl de nebrasca este la de panamá este la niña casana este don don minor bendiciones este también allí la niña como se llama bueno todos los nuevos que están suscritos pues bendiciones para todos allí y gracias por suscribirse a este bello canal que no tiene ningún contenido pero ustedes me están ayudando muchísimo bendiciones y saluditos para todos la niña Carla aquí enseñándoles los rellenos de pacaya y de jote con el primer cliente hasta el próximo vídeo si dios lo permite con el primer cliente hasta el próximo vídeo si no te hace falta que nos vemos en el próximo vídeo si no te hace falta que no te hace falta de paciencia